La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que este 7 de abril darán inicio a la vacunación contra el COVID-19 a personas de 55 años y a personal de primera línea de salud en Rivas. Además, detalló el resto de departamentos donde estarían inoculando como parte de la jornada voluntaria contra el coronavirus. Seguimos vacunándonos. Mañana 7 de mayo vamos a estar en Rivas, en Rivas atendiendo la primera línea de trabajadores de la salud, aduanas, puestos fronterizos. En Managua van a estar los trabajadores de la salud también y las personas mayores de 55 años mañana viernes. Y el lunes 10 seguimos en Chinandega con trabajadores de la salud, personal de primera línea de los puestos fronterizos, Corinto, El Guasaule y personas mayores de 55 años. Y en Managua igual, personas mayores de 55 años. Murillo además agregó en temas de salud que este viernes estarán dando a conocer el plan de mayo del Ministerio de Salud. Aquí estamos también el día de mañana realizando talleres, conferencias sobre cuidados de salud mental, sobre especialidades de salud. Y estamos por presentar el plan de mayo del Ministerio de Salud dedicado a las madres. En toda esta Nicaragua bendita, honrosa, honrada, patriótica, siempre, siempre libre. Nicaragua ya había realizado un proceso de inmunización en marzo pasado por la vacuna Sputnik V, donada por Rusia a una cantidad de personas que el gobierno aún no ha especificado. Para la segunda fase de vacunación, Nicaragua cuenta con 167.000 dosis de Covishield que fueron donadas por el mecanismo COVAX, que serían aplicadas al personal de salud en primera línea, personal de frontera, policía y ejército. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.